Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones en el estado, situación y perspectivas de la democracia en el mundo. Bueno amigos, bienvenidos a Tiempos de Democracia. Hoy vamos a dedicar el programa a dos grandes crisis internacionales, una en América Latina, la crisis que se está viviendo en Venezuela, una movilización extraordinaria de estudiantes y personas en las calles protestando por el estado de la democracia, la falta de democracia en Venezuela y por el otro lado vamos a ir a otra parte del mundo, a Ucrania, donde también hemos visto desarrollos extraordinarios, la posible renuncia o la renuncia del gobierno de Yanukovych y por supuesto una crisis que se ha desbordado y que también ha tenido consecuencias internacionales. Y para tratar el primer tema, el tema que tiene que ver con la situación de Venezuela, tengo a invitados de primer nivel venezolano, está conmigo Horacio Medina, ingeniero de petróleo de la UCB con especialización en negocios internacionales. Él estuvo en la industria petrolera por 23 años y al momento de ser despedido, por cierto, por el presidente Chávez, por televisión, ocupaba el cargo de gerente de convenios operativos de exploración y producción de PDVSA. Además, actualmente se desempeña como secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Bienvenido, Horacio. Gracias, Vilma. Un placer estar acá. Bueno, y con nosotros también está un extraordinario periodista, José Perralete, quien cursó estudios como comunicador social y dedicó tiempo a desarrollar su carrera en las pantallas de Radio Caracas Televisión, todos lo conocimos ahí, de donde tuvo que salir una vez que se clausuró esta planta por órdenes, precisamente, del fallecido Hugo Chávez. Fue jefe de prensa de la Alcaldía de Chacao y ex vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y actualmente es uno de los más extraordinarios periodistas de investigación de aquí del sur de la Florida, cuyo trabajo lo hace a través del diario Las Américas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Yo creo que gente como ustedes no necesita, no solamente no necesitan presentación, sino que además son unas personas profundamente informadas sobre lo que está pasando en Venezuela en este momento. Yo quisiera comenzar contigo, Horacio, preguntándote por qué el ensañamiento que tiene el gobierno con el Estado Táchira, precisamente, y también con el liderazgo de Voluntad Popular, y qué relación tiene esa situación. Bueno, una pregunta bien amplia y complicada. Vamos a tratar de darte mi mejor opinión al respecto. Yo creo que, indudablemente, Táchira es una suerte de bastión de la democracia en Venezuela. Es de Táchira, precisamente, donde han salido algunos dictadores muy importantes y algunos demócratas muy importantes en el país. Creo que, además, es un Estado que, consecuentemente, había venido demostrando siempre su oposición al gobierno, por razones que quizás no venga el caso de extendernos. Se perdió la gobernación en manos de Luis Bielma Mora, donde, de alguna manera, se ofreció cosas que no se están cumpliendo, precisamente. Y creo que en el Táchira es, como te digo, un bastión de la democracia, que además es limítrofe con Colombia. Es una tierra muy caliente, paramilitares, grupos guerrilleros, terroristas, secuestradores, malandros. En fin, es un Estado acosado de manera constante por la violencia. De manera constante también se han opuesto a ello. Y creo que es la necesidad que tienen de buscar dos cosas. Primero, tratar de demostrarnos que lo que está sucediendo en el Estado Táchira es producto de invasión de paramilitares, tratando siempre de esconder la verdadera realidad de un pueblo que protesta, de un pueblo que ha sido, además, víctima de políticas desdeliberadas para producir escasez de gasolina en la frontera. Que, dicho sea de paso, los que hacen el contrabando de gasolina no son los ciudadanos que viven en Táchira, son los militares que custodian la frontera de Venezuela. Eso está claramente demostrado y no hay otra forma. No hay ninguna manera de que los camiones cisternas que pasan por la frontera no se han visto por quienes la custodian. Pero yo te preguntaba también el tema de cómo se vincula esto, porque tú mismo hablas de un Estado que está acosado y sitiado en este momento, sitiado por el gobierno. Antes estaba sitiado y no ha sido por la guerrilla, por la delincuencia, por la escasez, por la problemática magnificada del país se nota en el Táchira. Y por supuesto con la situación de frontera tan compleja que nosotros hemos vivido, pero además hay un alcalde... Claro, el alcalde de San Cristóbal, que sigue siendo un bastión importante de la alternativa democrática en el país. Y que, dicho sea de paso, se ha plantado desde el primer momento, aún recuerda la reunión de los alcaldes, su posición fue muy firme. Exactamente. Entonces, obviamente, esa es la razón. Ahí está claramente retratado. Y por otro lado, ¿por qué voluntad popular? Bueno, mira, yo tengo dos cuestiones importantes. Porque creo que voluntad popular, ojo, que yo no milito en voluntad popular, no porque no quiera, o sea, no porque no lo desee. Tengo un profundo respeto por los partidos políticos, no milito en ninguna, pero creo que no existe ninguna posibilidad de construir una democracia sin partidos políticos. He visto que voluntad popular es un partido que ha venido formándose desde las bases, con las visitas, con las redes, con jóvenes, con sangre nueva, con nuevos liderazgos. ¿Y fueron un éxito? Efectivamente. Y eso fue premiado en las elecciones. Así es. Por lo demás, tienen un liderazgo que ha asumido responsabilidades ante el país de interpretaciones que podemos o no compartir sobre si era o no el momento, pero definitivamente tomaron el riesgo y lo asumen y están allí, de frente y dando la batalla. Cosa que no han hecho, Wilma, dicho sea de paso, y lo digo con mucha responsabilidad, los partidos tradicionales del estatus cubenezolano. Los partidos tradicionales que han dejado en manos de este de voluntad popular, en manos de los jóvenes, en manos de la sociedad civil, la responsabilidad de asumir una confrontación contra un Estado sin que los partidos políticos puedan aparecer. Por muchas razones. Quizás algunos piensan que no es el momento, que tienen rechazo. No, yo estoy plenamente convencido que partido de la época de Rómulo Betancur, de ese liderazgo, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Alberto Carnevali, etcétera, 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 su posición sería otra. Igual sería la del Partido Comunista, que dicho sea de paso, el Partido Comunista de los Machado, de Héctor Mujica, da vergüenza en el día de hoy. Yo quería apuntarte, porque pareciera, y quisiera pasarle la pregunta a José, que hay, no es que pareciera, es evidente que hay una, la estrategia se separa entre los que piensan que, bueno, el gobierno se va a caer producto de la escasez y que por lo tanto hay que seguir presionando desde adentro, y los que dicen hay que salir a la calle, hay que recuperar la calle, porque una de las cosas que a los totalitarismos, por cierto, le interesa es que la gente no salga a las calles. ¿Tú qué piensas, José? Primero, lamento tanto que Venezuela se esté enterando de todo lo que ocurre gracias a los medios de afuera. Gracias, gracias, trabajamos como el tuyo. Sí, gracias. Además de mi persona, hay una lista larga de colegas que está confiando en la libertad de expresión que existe fuera de los límites del territorio bolivariano de Venezuela, y que podemos informar gracias a funcionarios que están dentro de las instituciones que todavía aún pueden ser recuperadas, como el SEBIN, explico. Gran parte de los informantes que tenemos en la averiguación que estamos realizando desde el punto de vista periodístico en el diario de las Américas, proviene de funcionarios que están dentro del SEBIN, que están activos, incluso son funcionarios activos del ejército que están en comisión de servicio dentro del servicio bolivariano de inteligencia, le hace SEBIN, que fue creado por Miguel Rodríguez Torres, el actual ministro de Interior y Justicia. La posición es firme, la posición es tratar de neutralizar la voluntad de un país, neutralizar la intención de protestar para qué, si no sabemos cuáles son los logros que estamos alcanzando. Entonces, a mí me llaman mi familia del oriente del país preguntándome, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, hijo? Entonces, me preocupa demasiado que exista ese silencio y que hay algunos medios que no es que han sido censurados, que se han autoarrodillado, Vilma. Así es. Que ni siquiera le han pasado un memo de Conatel diciéndoles, vamos, tienen que mediar la información. No, ellos han asumido esa posición ante una posible actitud. Tú que eres de Radio Caracas, yo creo que el gobierno cambió la estrategia con respecto a los medios. Totalmente. Ya no los cierra, sino que los arrodilla, que los compra, que prácticamente los invade con operativos de ellos, que a través de multas, bueno, los arrodilla económicamente. De manera que la estrategia cambió totalmente, pero sin embargo, creo que con lo último que han hecho, que ya no se trata de medios internos, sino lo internacional, el gobierno ha quedado muy mal, porque están tratando de hacer internacionalmente lo que le hicieron, de hecho, lo que le hicieron a Radio Caracas Televisión, cuando sacaron del aire a NTN24, y cuando de hecho tratan de hacer lo mismo con CNN. No lo han podido hacer, porque creo que sienten que el costo es muy alto. Lo que hicieron fue censurar, si se quiere, a Patricia Yaniotti, a la corresponsal en Venezuela, pero están buscando hacerlo. Quitando de la parrilla noticiosa, Vilma. Patricia, Vilma, vale la pena mencionar que los contenidos de CNN tienen que ser regulados. Es decir, CNN en Venezuela no puede informar, de acuerdo al documento que se le ha pasado a CNN en la Atlanta. Ellos no pueden informar de lo que está ocurriendo. O sea, que realmente han informado, si se quiere, limitadamente lo que realmente está ocurriendo. Totalmente. Eso es lo que me tiene que decir. Además que lo que hicieron con Patricia en la semana pasada, en el aeropuerto, fue un vejamen demasiado extremo, demasiado extremo y que te da una impresión de cuál es la intención de estas personas que están en nuestras fronteras. Porque esto ocurrió en una frontera venezolana por parte de funcionarios de inmigración y de la Guardia Nacional de Venezuela. Yo quiero volver a ese tema, pero me interesa el tema de la no violencia activa como estrategia, que creo que es lo que está instrumentando la gente de voluntad popular, y que creo que mucha gente de la mesa no entiende. Y que lamentablemente, o sea, lo que de hecho se han opuesto, y que en todo caso se han venido pronunciando tímidamente algunos, más abiertamente otros. ¿Qué piensas tú? Yo creo que hay que aclarar algo que es importante. La mesa de la Unidad Democrática no es un partido político. Es una coalición de partidos y organizaciones. Políticas para eventos electorales. Quien debe dirigir la política nacional tienen que ser los partidos políticos. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, sencillamente hay muchos partidos políticos que continúan haciendo política al viejo estilo, a la vieja usanza. No han comprendido, como no comprendieron en los años 80 y en los años 90, las realidades del país. Y son responsables directos de que Chávez llegara al poder. No hay duda de eso. Pero cuando tú dices los partidos tradicionales, tú no estás metiendo en ese saco a Primero Justicia, ¿verdad? Bueno, Primero Justicia tiene una tendencia a volverse tradicional. Tiene una tendencia. Que más vale que rectifiquen, porque nacieron como un país joven, como una esperanza distinta, como ha nacido voluntad popular y como van a nacer otros partidos. Yo a lo que me refiero es que, mira, los militantes del PCV no son marcianos. Vienen producto del deslave de Acción Democrática, Copa y el Más. Esas son las bases que perdieron. Y las perdieron por una falta de políticas claras, de definir, de asumir responsabilidades. Y creo que este es un momento de asumir responsabilidades. Yo creo que la dirigencia de esos partidos tiene que asumir responsabilidades y ponerse al lado, adelante, arriba, abajo, allí, con voluntad popular y con los otros liderazgos que emergen. A Enrique Capriles también lo dejaron solo. Así es. El 14 de abril fue Enrique Capriles el que dijo, no hicieron un fraude. Y al lado de él no estaban los partidos políticos. Yo no lo recuerdo. Y por eso también lo dejaron solo en la decisión de no dejar que la gente se matara en la calle. Es que es así. Vamos a hablar claro. Todos se la van a la mano. Todos se la van a la mano. Entonces, es allí. Yo lo que quería aclararte de eso no es en la mesa, son los partidos políticos. Y allí es donde hay que enfilarse. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo para este segmento, pero quédense con nosotros porque esta discusión muy dinámica que estamos teniendo la vamos a tener y se va a incorporar otro invitado, Sergio Comas, para el próximo segmento. Quédense con nosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!